El tiempo pasa lento Y todavía yo te extraño, yo te extraño Pueden pasar mil años Y todavía yo te extraño, yo te extraño ¿Quién va a arrancar lo que siento en el corazón? Sin ti me siento vagabundo y sin tu amor Así es vida, me has dejado sin razón Creo que me mataste ¿Quién va a arrancar lo que siento en el corazón? Sin ti me siento vagabundo y sin tu amor Así es vida, me has dejado sin razón Veo las estrellas que se fugan El mar en calma y yo pido un deseo Pa' ver si apareces y yo te veo Pa' poder recordarte las veces que te hacía sentir en Marte Te buscaba un viernes pa' entregarte un Marte De mi cuento la princesa A pesar de los dolores de cabeza Yo siempre supe amarte con firmeza Siempre fuiste lo ideal Quiero besarte hasta no respirar Que huela tu aliento mi funeral Y a pesar de que te fuiste Se me olvidaron los momentos tristes Y solo me recuerdo de los chistes que me hiciste Fuiste tú quien decidiste Arrancar e irte lejos Pero recuerda que yo soy tu espejo Que no habrá quien te comprenda No existe alguien que como yo te entienda Que te haga el amor y quite tus prendas Con delicadeza Debes ser de los pies a la cabeza Y si el corazón ama es por naturaleza Oh ¿Quién va a arrancar lo que siento en el corazón? Sin ti me siento vagabundo y sin tu amor Así es vida me has dejado sin razón Creo que me mataste ¿Quién va a arrancar lo que siento en el corazón? Sin ti me siento vagabundo y sin tu amor Así es vida me has dejado sin razón Creo que me mataste Creo que me mataste Sí Yo creo que me mataste Amor Yo creo que me mataste